Una noche así, tú te acercaste hacia mi corazón, no entendí razón, ni comprendí, ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti perdido estoy, no sé por dónde voy, vivo por ti, un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar la vida sin dolor, quizás solo una flor, yo te quiero dar cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar sonrisas, ilusión, que sean la razón, de nuestro amor. Ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti perdido estoy, no sé por dónde voy, vivo por ti, un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar la vida sin dolor, quizás solo una flor, yo te quiero dar cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar sonrisas e ilusión, que sea la razón, de nuestro amor.